1, 2, 3, 4 En este episodio de donde pistear, nos adentraremos a la número 19 Y conoceremos las distintas bebidas, platillos y activaciones que tienen para nuestros dragonautas Bienvenidos a donde pistear Llegamos a la mera fiesta en este lugar que está en las alamedas Y la mayoría de la acción pasa en esta terraza Donde podrás disfrutar de la bebida de la casa, la número 19 Que se compone de whisky, bust y jagger También podrás botanear con sus alitas Estas se sirvieron en salsa BBQ, búfalo y mango habanero Que por supuesto se llevan bien con una bebida a base de cheve Como esta margarita de mango michelada Las papas puercas también están diseñadas para la botana Son estas papas fritas con cueritos y combinación de salsas Se disfrutan bien con este clamato de un litro O agarra la fiesta con este gin tonic de limón O este otro de frutos rojos Estos bundles le van muy bien Y por supuesto la clásica cubeta de cheve Y unas papas a la francesa para pasar el rato a gusto Esta deliciosa hamburguesa se acompañó con un cantarito Durante la noche hay distintas activaciones para animar la fiesta También en ocasiones especiales Como este disparo de vino espumoso Que sin duda prende el ambiente O estos shots de baby mango Entre otras La número 19 es San Francisco Sarabia Número 505 en las Alamedas Y si la fiesta que se arma en la número 19 te gustó Por favor apoya este video Eso nos ayudará a conocer las bebidas y la comida de Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Andepistear Nos vemos hasta la próxima